Ministro de la India, aquí invito a dirigirse a la Asamblea General. Ministro de la India, aquí invito a la Asamblea General. Ministro de la India, la Asamblea General. Ministro de la India, la Asamblea General. ¿Qué es lo que es lo que es lo que hace? La vida de todo el mundo le da una preveralidad. entonces con sus vení la vida toda la vida con un nuevo margón cuando un país la vida la vida la vida la vida la vida la vida en 5 años en 37 crores más 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 en la ciudad de la ciudad, en la vida No more single-use plastic. Me ha dicho que hoy, cuando yo les agradezco a ti, ahora mismo, nosotros también tenemos un gran abdición. En los 5 años, ... en los años, los años, los kilómetros de más negros, los años se crean. En el año 2022, cuando el país en su propia propia de 75 años, en este caso, y Y el jana kalyan por estar al bhin, no solo por Bharat, sino al jana kalyan. El jana kalyan por estar al jana y al jana. y ahora tenemos nuestra nuestra la 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 se en D la 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 Humára parisam no to deya bhav hay e no to dekhava. Esto solo y solo que se prevería. Humáre pryas 130 crore bharatíos para queendrame rascar ho raros. pero los sueños son los sueños son todos los sueños son todos los sueños son los sueños son todos los sueños es y mi vida la vida y en los días se trata de un país que me se trata que la vida de mi vida a suerte por cuando me escucho las y sus sueños se se puede entonces mi su y y que me mi 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 Chalas oor bhe tejo gatis se kuru jis se bharat que anupado un desuos coi bhi kama a saque. Adyakşimahoday, ág se tine hazaar vars pura, tine hazaar vars pura, En este caso, en este caso, en este caso, en el domino que dice que ya de muro yávarum kedir yáni que todos los que todos los que nos dicen La Iglesia de 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 la Iglesia